Y da el un hilo, pero eso sí con dinero La carga ya está cerrada, en la orden de la salida Esta carga es muy grande, pues van haciendo tiempo Ahí está, miren, ahí está el Blue Demon, chula No encuentro las llaves Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué está pasando? Espero que sea esta Ella me está hablando, mi esposa Ahí viene, seguro Allá llegaron, allá llegó Allá llegó, de la iglesia Hija, ¿dónde están las llaves de la Venn? ¿Dónde están las llaves de la Venn? ¿Las llaves? Vamos a ver ¿Dónde están las llaves? En el cuarto de la Karencita ¿Y luego? Ata ¿Qué pasó? Ay, eso fue Lo voy a hacer en mi cafecito ¿Dónde la luz? Ahí está bien oscuro Ay, hija Sí, hija Ya las tiré yo A ver, dame ya sé Porque se me hace tarde ¿Qué razón? Oh, sí me lo voy a llevar ¿Qué le vamos? Me voy a hacer mi cafecito Déjenle prendo aquí Luego le Luego nos quitamos este Y agarramos el otro de acá No, es que ya Se me está haciendo tarde Ay, Dios mío Cuando más tarde se me hace Es cuando Mira, mira Ni puedo ni sacar esta cochinada Ay, Dios mío La ponemos aquí Le ponemos así Ponemos aquí a Strong O sea, Fuerte Coffee Luego ponemos 12 Y ahí está ¿Ok? Luego le ponemos Ay, Dios mío Aquí están los vasos estos Que ando buscando ¿Al pastor? Sí, viejita O como quieras O de asada Como quieras Ok Ponemos ahí Y ahorita se va a empezar A hacer el café Mientras el café se hace Vamos a sacar Dos lonches Que nomás nos vamos a llevar Dos lonches ¿Ok? Dos lonches Es lo que nos vamos a llevar Ok Vamos a ver aquí Vamos a llevar Una bebida de estas O dos No, vamos a llevarnos Las dos Ok Vamos a ver ¿Qué vamos a llevar por aquí? ¿Qué es esto? Oh, mis tamales Oh, es que compré tamales En la mañana Compré tamalitos Es uno de dulce Y el otro es de No me acuerdo De qué es Pero compré seis Nada más Seis tamalitos Bueno, ¿qué más me falta? Fruta Ya va a salir el cafecito Ahí está, miren Ya está saliendo Écolecuá Esta naranja Me la voy a llevar Le voy a llevar Dos plátanos Lo ponemos aquí ¿Qué más hay aquí? Manzana Naranjas Aguacate Ay, ay, ay Aquí hay dos aguacates ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dos aguacatitos Me llevo uno Uy, Dios mío Sí, me llevo este Este Y el café ya me lo va a estar Vamos a llenar Este tambito De agua Ay, Dios mío Écolecuá Hasta que llegue Hasta que esté bien full Full, full, full Ahí está Ya quedó el cafecito Miren Ahí está Y así me lo voy a llevar Negro, negro, negro Bueno, esperemos que ya Está todo bien Aquí llevo agua Aquí llevo mi café Llevo más aguas Llevo mis noches Allá abajo Estas son Dos empanaditas De De Masita Con pollo adentro La voy a calentar En mi En mi En mi Esta que calienta ¿Cómo se llama? La lucherita Ok Entonces esperemos Que no se me olvide nada Ok Eso esperemos Lo vaciamos aquí Con mucho cuidado Para no regar nada Porque eso que tiremos Es oro molido Al menos para mí Bueno pues ya me terminaron De descargar De cargar Mejor dicho De descargar No La descarga va a ser Allá en Estanco En California Aquí le presento Al relámpago azul Que me está esperando Y luego aquí tengo A mi amigo Jesús A mi amigo Jesús El de seguridad ¿Qué tal? ¿Cómo está amigo? Sordo Bien, bien ¿Y usted cómo está? Ya listos Para hacernos El primer café de la noche ¿Un café? Para aguantar Ah no Pues está bien Porque el café ayuda Para que lo despierte Para que lo ponga activo ¿Eh? Con el de mis galletitas favoritas Para Oh ¿Son sus galletas favoritas? Mis favoritas Me suben el colesterol hasta acá Pero con mucho gusto Lo dejan pero bien activo Con mucho gusto No Pues qué bueno Qué bueno Me parto una Para que no nada más A mí se me suba el colesterol ¿De verdad? Es una para tu cafecito Ah Quiere que a mí también Se me suba el colesterol Hay que Amores por partir No Usted Usted quiere que se me active El colesterol Para arriba Hay que darle trabajo A los A los A los doctores Si no también Ellos necesitan Tener clientes Eso sí Eso sí Bueno pues ahí Me está invitando Una galletita Ahorita se la vamos a aceptar Porque ahí tenemos Cafecito Ya está largo El tramo Está largo Está larguito Unas siete horas ¿Eh? Y ahorita ya ¿Qué horas son? Ya son las doce Ya son las Casi 20 para las 20 para las doce O sea que Tenemos tiempo Para llegar Bueno Aquí los dejamos Con el buen amigo Jesús Aquí está Buen amigo Buen amigo Me ha puesto atención Siempre cuando vengo ¿Verdad? Cada vez Cada vez Está perdiendo más El señor No pues Ya también hace videos Ya me ha enseñado Varios videos Bien 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 Que le salen No le tiembla No le tiembla Nada a la mano ¿Verdad? No Mándale saludos A su familia Tengo pulso de marajero Dicen Saluditos A mis hijas A mis nietos A Diego Y Leo Y para la pequeña Gami ¿Ves? Son mis nietos Favoritos ¿Desde? Desde Hampton California ¿Hatton? ¿Hatton? ¿Es Hatton aquí O Los Ángeles? A mí me mandan Aquí como si Ah Hampton Sí ¿Hatton o Carson? Hampton Hampton A mí me mandan Como si fuera Los Ángeles Bueno Ahí estamos No se vayan Ahí pónganle like Y también Suscríbanse al video Ya nos vamos Porque ya está saliendo Los bruchabalón Bueno Ahí estamos Miren nada más Que es solitaria Se ve la calle Es día 3 de julio Mañana lunes Es día festivo Aquí en los Estados Unidos Este video Tal vez salga Como el Miércoles O jueves Más o menos Así es que Aquí estamos Venimos navegando En el relámpago azul En otra Oso Aventura Y pues Ahí estaba El buen amigo Jesús López Regalándonos Unas galletitas Para que se nos suba El colesterol Así dijo El chavalón Tenga Dice Señor Osorno Para que se le suba El colesterol Ah Que bien Que bien Entonces Usted no me lo está dando Porque Siente su corazón Sino para que me Se me Descomponga El colesterol Saluditos Para usted Mi amigo Jesús López Echele ganitas Y bueno Esperemos que El frío Y la carretera Pues vaya corriendo Como agua en el río Vamos a ver Vamos a ver Es que hay mucha gente Viajera ahorita Están queriendo llegar A los lugares Donde van a ir de vacaciones Porque Pues mañana es 4 de julio Y Se truenan los cuetes Ya de la independencia De aquí De los estates Quietos De Norteamérica Bueno A unos Pierro Hola 300 Para hacer medianoche Ya 6 minutos Después de la medianoche Si hay algo De tráfico Y es que Es como les digo Porque mañana Es día festivo Y la gente Se está moviendo Unos van al norte Otros vienen al sur Algunos hacia el este A otros al oeste Unos vienen de allá De Phoenix Arizona Para acá Unos van a Phoenix Arizona Algunos van para allá Hacia San Francisco Stacton Sacramento Fresno Beckerfield Todos esos lugares O viceversa Vienen para acá Pero si Si hay algo De movimiento Vamos a ver Mañana en el día A ver como está También Pudiera ser Que en el día También hubiera Algo de movimiento O sea que En lugar de que No haya Tanto tráfico Ahorita Porque pues Ya es medianoche Hay mucho tráfico No demasiado Porque venimos Corriendo normal 55 No venimos corriendo Muy recio Que digamos A un paso Pues Que se puede De verdad Ay Dios mío Ahí va el señor Oficial A un paso Que si se puede Así es que Sin ningún Problema Vámonos 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 De aquí De este lugarcito Aquí es donde Nos cargaron Para irnos Al sur Vamos allá A la ciudad De Riverside California Es donde Vamos a Dejar esta Cargita Que traemos Ahí en la Ralph's Ya tenía rato Que no voy A la Ralph's Aquí es donde Venimos a agarrar Esta cargita Creo que Meses Meses Tenía que Que no venía Aquí a esta Compañía Ya tiene Diferentes Reglas El baño Allá dentro De la oficina Antes lo podíamos Usar Ahora ya no Ya nos mandaron Para afuera Y estoy bien seguro Que ya no nos Permitieron Usar el baño De ellos Allá adentro Donde tenía Papel Para poderse Lavar las manos Todo tenía Estoy seguro Que ya no nos dejaron Porque hay mucho Torquearon Bien cochino Miren Ese es el bañito Que ahora nos Despusieron Ese gris Que está ahí Es el que ahora Nos despusieron Ahí está la entrada En esa oficina En la esquina Entonces Estoy bien seguro Que Que los Los roqueros Que entraban Ahí Dejaban bien Cochino Y si Porque a veces Cuando yo entraba A veces Había tiradero De papeles Y yo decía Entre mí Decía entre mí Un día Nos van a sacar De aquí Ya no nos Van a dejar Entrar a este Baño Y dicho Y hecho Y es que Uno es el culpable Por lo mismo Por eso Que les comenté Que Uno se cierra Las puertas También en los lugares Donde a veces Estaciona uno Gratis Ya no nos dejan A veces gratis A veces ya nos cobran ¿Por qué? Por lo mismo También Porque hay Muchos troqueros Muchos drivers Muchos choferes Que dejan Sus galones De ya saben ¿Qué? De orines Pues Para decirlo así Así de esa manera Sus galones De orines Ahí tirados Y todo eso Todo eso Lo ve la ciudad También Entonces Eso También Hacen que Lo corran A uno Y que ya no lo dejen A uno Estacionarse Por ejemplo En las redes áreas Nos destringen No Nos quieren dejar Ahí luego Para que durmamos Las 10 horas Por lo mismo Por cochinos Así Así hay que decirlo Rotundamente Así hay que decirlo ¿Para qué andamos Ahí con Contemplaciones? No No Por cochinos Ok ¿Qué culpa tienen Los cochinitos? Van a decir Por ahí Algunos Pero bueno Es la verdad Colegas Digan Si o no O estoy yo mal O estoy diciendo Mentiras Ustedes 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 nada más Digan Si es cierto Lo que dice El oso negro O no es cierto Porcochinos Ok Seamos más limpios No tiremos No tiremos la basura Donde sea Los orines Donde sea Y van a ver A ver si no Nos abren las puertas Van a ver A ver si no Nos abren las puertas Claro que nos las abren Pero bueno Así son las cosas Bueno Hay que pegarle carrera Porque mañana Tiramos A las 3 AM Si A las 3 De la mañana Hierro Hierro pariente El oso negro En cabina Un experto Del volante En el relámpago azul Que es el nombre De su trailer Es del relámpago azul